Uff, pero qué rica estás Mamacita rica Ay, ay, pero qué es esto Sandra, ¿te pasa algo? Ay, ay, no, 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 qué pena contigo Es que algo se me enganchó al vestido No te preocupes, yo te ayudo, ¿sí? ¿Nada? No, nada, eso está demasiado enganchado Pero No te preocupes, júrate con mi chaqueta Pero qué rico todo esto Ay, eres un divino, muchas gracias Mi hombre es como tú, no queda ¿Tú crees? Sí, cualquier mujer es afortunada de tenerte Yo sabía ¿Qué te pasa? No ¿Y sabías qué? ¿Sabía que te gustaba tanto como tú a mí? ¿Estás loco? Tú eres el mejor amigo de mi esposo Y tú estás aquí mientras arreglan tu apartamento Así que no seas abusivo Él me tiene sin cuidado Además, deja de fingir Sé que te muere de ganas por estar conmigo No, te sigo que pares con esto Mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mi esposa tiene puesta tu chaqueta? No mal pienses, sí Solo la estaba ayudando ¿Ayudándola en qué? ¿Y tú por qué estás vestida así aquí afuera? Es que se me enredó algo en el vestido Y además yo siempre me arreglo para ti Y Fabián me ayudó Me puso su chaqueta ¿Segura que solo es? Sí, sí, sí Mira, Arturo ¿Cuántos años llevamos tú y yo de amigos? No puedes desconfiar de mí Mucho menos de tu esposa Tranquilo Bueno, sí, es cierto Además, yo creo que ninguno de ustedes haría algo para lastimarme Por supuesto, mi amor Tú sabes que eres el único hombre en mi vida Más bien, ayúdame con esto, ¿sí? Claro, mi amor Por cierto, que hacía este pano aquí Ay, yo no tengo ni idea Eso no estaba ahí Mi amor, si esto estaba súper fácil de soltar Gracias, mi amor Vamos y te sirvo la comida Sandrita, Sandrita Caes porque caes Así de seguro estaré en mis brazos Déjame en paz, Fabián Es que no puedo resistirlo Tú me encantas, me fascinas ¿Acaso yo a ti no? Ya te dije que no Yo amo a Arturo Y él es un hombre maravilloso Y tú lo sabes Ay, mira Vamos a hacer una aventura entre tú y yo Sí La pasarías delicioso Mi amor Ya me voy ¿Qué tienes, mi vida? Te siento muy nerviosa Ah, no Solo vine por Algo para tomar Ah, ok Bueno, mi amor Me voy a ir de viaje de improviso Sí, pero regreso mañana Mi amor No te vayas, por favor Mi vida, no te pongas así Tú sabes que siempre me salen viajes como estos Es que no me quiero quedar solita No te vas a quedar sola Está Fabián Él te puede cuidar Precisamente de él te quería hablar Mi amor Realmente ahorita no tengo tiempo para hablar de eso Si quieres, cuando regrese Y, por cierto, ¿dónde está Fabián? No sé Yo creo que en su cuarto Bueno Me despides de él, sí, mi amor Te amo Eres la mejor esposa del mundo Yo también te amo Te voy a estar esperando Que te vaya muy bien Chao, amor ¿Te das cuenta? El universo se alinea para que tú y yo estemos juntos Solitos No digas eso, Fabián Yo amo a Arturo y eso no está bien Ya para Ya no mientas Yo sé que tú solamente estás con él por el dinero Pero a ti te gustan solo los hombres como yo No digas locuras Yo estoy con él por su noble corazón No seas tantica Yo puedo satisfacer ese hermoso cuerpecito Que ya varias veces he visto en la ducha ¿Qué? Eres un atrevido Lo siento, pero es que no puedo evitarlo Te miro todo el tiempo hasta cuando te estás cambiando Y te pones esa ropa interior que te queda delicioso No puedo creer que hagas eso Mira Ya en unos días me tengo que ir de esta casa Solo lo haríamos un par de veces Nadie tiene por qué enterarse Yo no puedo hacerle esto a Arturo Tú vas a ser mía sea como sea Sandrita ¿Sandra? ¿Sandra? Por favor, Dios no permitas que este hombre dañe mi matrimonio Sandra, abra la puerta No tienes por qué fingir Tú sabes que Arturo no me da la talla Tú podrás ser muy atractivo Pero yo no termino con esos ojos Arturo no merece esto Ya deja de pensar en él Y disfruta sin remordimiento Ya, vete y dígame tranquila Dígame en paz, Fabián No, todavía vas a acabar con mi matrimonio y yo no quiero eso Si lo estás dudando tanto es porque sientes algo por mí No vale la pena que te aguantes las ganas Amor Ay, no, no, Arturo Amor ¿Tú qué hacías en mi habitación? Arturo, es que Le estaba ayudando a Sandra a ajustar unos tornillos en el retocador Sí, ¿y por qué ninguno de los dos me contestaba el celular? Es que Me distraje Estaba tan concentrado en eso que no me di cuenta Mira, Arturo, es que estoy tan agradecido con ustedes porque me han brindado tanto apoyo y quería de alguna u otra manera agradecerles Sí, de verdad te agradezco que me ayudes con Sandra y que estés pendiente de ella y me ayudes a cuidarla Mi amor, y eso que regresaste, pensé que estabas también en el aeropuerto Sí, mi amor, vení a buscar unos papeles importantes Además para avisarte que se me alargó el viaje una semana Pero prometo que te llevo donde tú quieras cuando regrese Ay, mi amor, no quiero que te vayas mucho tiempo Mi amor, pero te vas a quedar acompañada de Fabián Sí, por supuesto, estoy completamente al servicio de Sandrita Y yo te agradezco por estar siempre pendiente de ella Pero bueno, chicos, yo ya me tengo que ir, se me está haciendo tarde Mi amor, ¿podemos hablar en privado? Arturo, Arturo, tu abuelo, ya es hora Ven, si quieres, vamos y te acompaño y de una vez te comento unas cosas Sí, sí, es cierto, adiós amor, adiós ¿En qué íbamos? No puedo creer que le hagas esto a Arturo ¿Cómo lo puedes ver a los ojos? Él siempre ha sido un idiota Soy su amigo porque me ayudó cuando me quedé sin trabajo y me consiguió unos empleos Y después de todo lo que ha hecho por ti, ¿cómo eres capaz de querer ajustarte con su mujer? Es que tú me fascinas Cualquier hombre que habría rendido ante tus encantos ¿Eso te parece? Sí No sabes las ganas que tengo, me estoy muriendo de las ganas de estar contigo Está bien, me descubriste Yo también tengo muchas ganas de que estemos juntos Eso me gusta Espera ¿Qué pasa? Lo haremos de mi manera A mí me gustan los juegos Así que espérame en el jardín Y yo mientras me voy a cambiar Y me pondré una lencería para estrenarme contigo Qué rico No te demores Tranquilo Que lo que va a pasar será inolvidable ¿Qué haces? Oye Primero quiero que me desees y después nos vamos a dejar llevar por las ganas Uy, qué rico Yo sabía que dentro de ese cuerpecito delicioso había una mujer ardiente Ahora sí, mamacita Enséñame todo lo que sabes hacer Lo que te voy a enseñar es a respetarme ¿Qué te pasa? ¿Qué creíste? ¿Que valías como para arriesgar mi matrimonio con Arturo? No le llegas ni a los talones Suéltame, Sandra ¡Suéltame! No Por mal amigo y desleal Puedes decir lo que quieres Pero en el fondo tú sabes que me quieres en tu cama ¡Acéptalo! El inútil de tu marido no te complace en la cama No seas imbécil No eres ni la mitad de hombre que Arturo ¿Quieres que te muestre la clase de hombre que soy? ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, esposo! ¡No respondo! ¡Ay, mi amor! ¡Menos mal llegaste! Arturo, no es lo que tú estás pensando Tu mujer es una regalada Se me estaba insinuando desde hace rato No seas cínico Obviamente con tantos viajes tuve que dejar seguridad Instalé cámaras en toda la casa Y me di cuenta de toda la situación Espera, pero por favor... Mejor no te atrasa a decir nada Mejor agarra tus cosas y lárgate de mi casa Que en cuanto a todos tus proyectos ni creas que te voy a apoyar Continúa con eso tú solo Espera, Arturo Acuérdate que somos amigos desde hace muchos años ¿Piensas echar todo a la basura por una mujer que es traicionera? Aquí el único traidor eres tú Es que mejor... ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No quiero verte! Arturo Por aquel que tiene que disculparte soy yo por haberte dejado con ese tonto Pero, tranquila Yo confío en ti Ay, gracias a Dios tenemos un matrimonio muy sólido Y nada ni nadie nos va a separar Así es